Hola amigos, buen día. Acá estamos en la intersección de la calle de Ribeños, a partir de Merlo, barrio Lago del Bosque, y la extensión del Camino de Buen Aire, autopista Presidente Perón. A lo lejos se ve una pasarela peatonal, que estaría sobre la calle Independencia, y acá, bueno, vamos camino a los puentes, que van a cruzar la rotonda, el ferrocarril Sarmiento, y va a continuar sentido hasta la calle Rojas. Así que, bueno, la idea es llegar hasta la calle Rojas, y si no, bueno, hasta donde grabe el celular. Pero se ve bastante avanzada la autopista. Eso es lo importante, lo importante es ver el avance de la autopista. Así que, bueno, día hermoso. Vamos a filmar lo que va a ser el futuro Tercer Anillo de Circunvalación del Ámbito Metropolitano de Buenos Aires, que sería el AMBA. Muy bien, voy a empezar el video. Bueno, y acá sigue. Estamos en subida hacia el puente de la futura rotonda. Lo que voy a agarrar es la bajada, porque, bueno, están trabajando en el puente. Acá hay una bajada. Los camiones están en tierra tosca, lo cual le están dando más altura al terraplén para llegar hasta el puente. Están trabajando a full. Bueno, y acá siguen trayendo tierra. Como digo, para llegar al nivel del puente de la futura rotonda. Ahora, cuando baje, ya va tomando formato de rotonda esto. Rotonda que vinculará la ruta provincial 7, el camino de Rivera, que está a la derecha. Allá. Allá. Bueno, vamos a ver. Como está haciendo el puente. Muy bien. Acá estamos en cercanía de la vía del ferrocarril Sarmiento y del río Reconquista. Y acá están haciendo el puente de la futura rotonda. Están colocando las escamas. Ahí se puede apreciar. Bueno, y acá sigue el terraplén. Sentido hacia el puente. Cada vez está más alto. Acá se puede apreciar bien la máquina trabajando. y cómo están levantando el terraplén. Muy bien. Y en esta zona, como dije, va a haber una rotonda. Te da falta a esta parte. Acá pasaba, bueno, en ingreso al camino de Rivera. Ya queda parte del pavimento. Se puede apreciar ahí. A full está todo. Bueno. Ahora voy hasta el puente de la ruta provincial 7. Y acá está elevándose el terraplén. El cual se va a unir con el puente que va a cruzar la calle Moreno del otro lado de las vías de Ferrocarril Sarmiento. La ruta provincial 7. Y bueno. Va a continuar del otro lado que va Río Pompeya. Que es para el lado que voy a ir ahora. Acá estamos debajo del puente. Ferroviario. Justo se cruzan dos formaciones CSR chinas de la línea Sarmiento. Muy bien. Una ya pasó el puente ferroviario sobre el río y la otra va sentido hacia Merlo. Muy bien. Por acá ha pasado una parte de la ruta 7 de la provincial 7 a la nacional es el acceso oeste. Este es el puente que están terminando. y de acá se puede observar la obra. Y acá están armando el puente sobre la calle Moreno. y acá estamos en Moreno en la ribera. Allá va Río Pompeya a Merlo cruzando el río Reconquista allá es Moreno pasa a llamarse Alcorta en la calle en Moreno hay un puente peatonal y acá estarán terminando el puente o sea lo primero que colocan son las vigas está bueno estar armando el puente puente que cruza calle Moreno para el Sarmiento y Ruto Asita allá el cual se va a unir con el terraplén y con otro terraplén que va a venir por acá muy bien seguimos el viaje acá estamos en el barrio Pompeya a la altura calle Cachimayo estamos entre Camino de Rivera y Vorela Campillo entre Camino de Rivera y Vorela es el Camino de Rivera y el río de la Reconquista Camino de Rivera esquina Campillo estamos en Camino de Rivera entre Bilbao que es la calle de la esquina y la otra Vorela y acá estamos en cercanía del puente de Bilbao que es este puente que une Moreno con Merlo acá se puede apreciar mejor el puente de Bilbao la toma del Camino de Rivera seguimos por el Camino de Rivera cerca del puente Bilbao que está allá bueno ahora averigué el nombre de la calle pero sí por acá sigue la autopista ya me estoy alejando del barrio Pompeya bueno no me agarre el audio el video esta calle subiría sigue por este campo seguimos por subiría no estamos muy lejos de Montalvo bueno acá estamos en Saladillo y subiría bueno por acá continuaría la traza de la autopista la calle es Saladillo como se puede apreciar en el cartel Saladillo y está subiría talestina seguimos por subiría camino a Montalvo estamos en subiría y Cacheuta ya estamos cerca donde empecé la filmación el otro día acá estamos en la intersección de subiría y Montalvo Montalvo al 1700 1800 subiría 1600 1700 Montalvo y subiría vamos a estar a la calle Montalvo vamos a llegar a la intersección de Antequera y subiría por acá pasaría la traza en el otro video esta intersección de Antequera y esta zona así de pastizales que son complicadas para andar en bicicleta va a ser la traza de la autopista muy bien seguimos en viaje bueno esta es la calle de Tunuyam allá sigue Subiría por acá sigue la traza miren más que rápido esta es Gaboto y Subiría por acá pasa la traza por acá también la traza de la autopista me alejo la música porque la detecta YouTube y bueno empiezo con el derecho del autor de la música y esto que el otro y te voy a cortar el video y ya por varios lugares he pasado y están con la música hasta lo que da muy bien por acá sigue la traza ya estamos cerca que la otra es Cucha Cucha ¿se acuerdan del otro video que había mostrado que había una pileta estaba acá o sea que ya la limpieza de traza está llegando hasta la calle Gaboto bueno esta subiría y la calle a la esquina es Cucha Cucha ahí se afegue de otra canción porque también lo mismo bueno acá estamos en Gaboto y Cucha Cucha perdón Cucha Cucha y Subiría otro día estaba la calle abierta así que muy rápido y como les dije allá estaba la casa con la pileta que había mostrado en otro video o sea que esto viene bastante rápido sería barrio parque de sol muy bien muy bien esta calle de la esquina es Cucha Cucha como estos dos perritos que están acá bueno seguimos el camino si viene el video no es muy largo pero corté muchas partes hay partes que no no hay nada nuevo digamos acá sí esta parte sí no quedó nada de la pileta bueno vamos a seguir subiría Cucha Cucha quedó cortada ahora vamos camino hasta las calles rojas estamos aproximadamente a tres cuadras la traza de la autopista esta es subiría la próxima calle es Dávila acá estamos en subiría y Dávila vamos a llegar hasta la la traza de la autopista acá bueno estamos esta es Dávila la calle Dávila la que está ahí la autopista y esta es la máquina de rastrillo la otra esquina es Dávila perdón Villa Fanye está en la está en la folia está en la Muy bien Ahora voy sentido a la calle Rojas Esta es la traza liberada Ya entre Dávila A ver si la hago en bicicleta Y Rojas La calle La Esquina Y donde se ven los denteles Y columnas En la calle Rojas Bueno esta parte continúa Esta es roja Hasta Mariana Costa Y bueno sigue más adelante 20 de junio etc Acá siguen haciendo Derraplén Para el futuro puente De la calle Rojas Y miren la máquina Es el puente de la calle La calle digo De Arroyo con Gregorio de la Ferrer Bueno acá está la autopista Prácticamente terminada En este sentido Es ascendente Hacia Mariana Costa 20 de junio Bueno y así Virrella Muy bien Más adelante Hay una pasarela Peatonal que hicieron Este tramo Llegaba hasta la calle Rojas Muy bien La idea es llegar Hasta la calle 20 de junio Vamos a ver si Llego Ya vengo De un largo viaje Bueno corto Continúo en la pasarela Y después En 20 de junio O sea en la calle No en el En la localidad Porque en la localidad De 20 de junio O sea 20 de junio Pontevedra También pasa esta autopista Sigue también Su trayecto Hacia Virrella El Pino Partido de La Matanza A la altura Del kilómetro 38 De la ruta Nacional 3 Después De ahí llega Hasta Camino Real Ya sería partido De Ezeiza Conocido como Blas Parera Muy bien Allá al fondo Se puede apreciar El barrio Arco Iris Acá estamos A la altura De la calle Carlos Gardel La que se ve allá Allá continúa La autopista Para este sentido También Allá continúa Sentido ascendente Hacia el camino De buen aire Bueno El distribuidor Que estaba haciendo En Merlo La pasarela Peatonal Esa es la autopista Esta es la pasarela Muy bien Continuamos Camino a la calle 20 de junio Acá estamos En cercanía De la calle 20 de junio Se puede apreciar Como también Están haciendo Las colectoras De este lado Del lado derecho Ya esto Prácticamente Pertenece Agustín Ferrari Porque 20 de junio Es la calle Que sale Al centro De Agustín Ferrari Ahí se puede apreciar Como están Haciendo las colectoras Y las alcantarillas De las mismas Acá podemos apreciar Las vigas Que van a ser colocadas De estimo En el puente De la calle 20 de junio Otro puente Y en el puente De la calle Rojas Estamos Apenas 150 metros De la calle 20 de junio Como digo Es una calle Muy importante Como viene De la estación Agustín Ferrari Pero está el paso El paso a nivel Es a 20 de junio Ahora Voy a filmar Las alcantarillas Nuevas Que hicieron Acá se está Construyendo el puente De la calle 20 de junio Que estaba mencionando La que viene De Agustín Ferrari Allá están las columnas De Inteles Y las escamas Que están colocando Muy bien Vamos a mostrar Un poco más Pensé que no iba a llegar Hasta acá Pero bueno Llegué